Así que el amor es rozar con las nubes Y es como el sol la emoción que nos une Siento que la piel nos quema por dentro Darte tu darme y yo, escapa todo el tiempo El amor es la guerra y la gana Un sueño sin fin, entregar cuerpo y alma Más de un deseo es un sentimiento Son lazos que atan tan bellos momentos Hacer el amor es pasión que desata Fuerte tormenta que viene y que atrapa Grisa sufrir que te lleva hasta el cielo Y te deja fiagato de amor y deseo Hacer el amor es reír todo el tiempo Cantarle a la vida, bailar con el viento Saber que no somos tan indiferentes Amarnos a poco, mañana y por siempre Hacer el amor es fundirnos en uno Tus ilusos cuerpos desnudos Tengo un fuerte abrazo, entregarnos sin prisa Seguirnos amando hasta el nuevo día El amor es gemir sin medida Cremecer mis zonas prohibidas Con vuelta en llamas recorres mi cuerpo Me das nueva vida y sé que no he muerto Hacer el amor es reír todo el tiempo Arde la vida, bailar con el viento Saber que no somos tan indiferentes Amarnos a modo, mañana y por siempre Hacer el amor es fundirnos en uno Cuartos ilusos cuerpos desnudos Tengo un fuerte abrazo, entregarnos sin prisa Seguirnos amando hasta el nuevo día Hacer el amor es un sentimiento Son lazos que atan tan bellos momentos Hacer el amor fuerte tormenta Fual brisa sutil a ti te lleva hasta el cielo Hacer el amor sentir tus labios en llamas Recorrer todo mi cuerpo Hacer el amor Fundir dos cuerpos en uno Amando olvidar el tiempo Amando olvidar el tiempo Hacer el amor, eres embriagado de amor y deseo Hacer el amor, que estamos enamorados, gritaron los cuatro vientos Hacer el amor, entregando cuerpo y alma, más que el sexo y que el deseo Hacer el amor, el amar y ser amado, me hace sentir que no he muerto Hacer el amor, que estamos enamorados, gritaron los cuatro vientos